Hola amigos, hoy os traigo un nuevo vídeo y bueno, vengo a hablaros acerca de todas las cositas que nos han llegado con la actualización que tuvimos en el día de ayer. Como ya sabéis, los martes tocó actualización y bueno, nos llega un nuevo fugitivo legendario. Se llama Sergio Vicenza y bueno, nos lo describen como un peligroso deserto militar que se encuentra a la fuga. Bueno, esta semana parece que vienen a complicarnos un poquito las semanas. Este fugitivo legendario, bueno, pues es un agitador anarquista, antiguo francotirado del ejército y que lleva a la fuga desde que se desertó. Y bueno, nos comenta también eso que su puntería con el fusil se ha convertido en hojita de leyenda, con lo cual, bueno, parece que no, se va a andar con chiquitas. Y bueno, aparte, bueno, por aquí también nos dice que tengamos especial precaución, ya que bueno, va acompañado de unos hombres que también son exmilitares entrenados y que se cree que han atestado a las colinas de trampas y explosivos. Madre mía, bueno, parece que sí, que esta semana no nos lo van a poner nada fácil. Eso sí, adelantaros que, bueno, para aquellos que consigan atraparlos, preferiblemente ya sabéis que con vida, ya que vamos a obtener una recompensa mayor. Pero bueno, creo que simplemente el requisito es que nos hagamos con aquellos que consigamos atraparlos. Vamos a obtener unos obsequios que, bueno, que ya os adelantaré un poquito más adelante, pero la verdad es que están bastante bien. Bien, seguimos avanzando. Bueno, aquí nos hablan de que también han incorporado nuevas prendas al catálogo de Wallet Razzle. Y bueno, entre ellas estarían lo que serían los sombreros de Folware y Delay, un llamativo poncho, el denominado Prieto, un abrigo, Evernad, y bueno, hay dos estilosas prendas que serían el chaleco Morales y los pantalones Corvette. Comentaros, eso sí, que estas prendas, bueno, pues van a estar disponibles por un tiempo, ¿no? Y no las vamos a tener para siempre, con lo cual, bueno, os recomiendo que si os gusta, hagáis pronto con ellas, ya que es muy posible que más adelante, bueno, pues ya no aparezcan en este catálogo y bueno, no podréis haceros con ellas, con lo cual sería un fastidio. Y bueno, seguimos adelante. Más cositas que nos traen, bueno, nos hablan de la serie de puntería libre de esta semana, que sería Elige tu arma, y bueno, y que va a ofrecer una tensa batalla por la supervivencia. Vamos a poder competir en dos modos, como sería el todos contra todos o bien por equipo. Y bueno, como ya sabéis, cuanto más complicada sea el arma que uséis para acabar con el rival, bueno, pues os tendremos más puntos. Más cositas, bueno, por aquí llega ya Madame Nazar, por supuesto, con su colección semanal. En este caso, bueno, pues se llama la colección de naturalistas y vamos a tener que reunir un peine de cerezo, un huevo de garceta y una margarita de cuatro nervios. Bueno, como todos sabéis y si no sabéis, pues mal hecho, os he compartido un vídeo en el que, bueno, os doy acceso a un enlace, a un mapa interactivo, que la verdad está bastante bien y con el que vais a poder reunir estos tres objetos en cuestión. Bueno, están todos los de la colección, sé que faltan algunos, os les he incluido en un comentario. Todos los coleccionarios que figuran en este mapa, bueno, pues la verdad está bastante bien, hay una gran cantidad, pero es cierto que he podido localizar algunos de ellos que aún no figuran. Supongo que este mapa se vaya actualizando, pero bueno, estos tres objetos en cuestión, lo que sería el peine de cerezo, el huevo de garceta y la margarita de cuatro nervios, están en este mapa recogidos, con lo cual podéis utilizarlo. En el caso que quiera que yo os preparo un vídeo con la ubicación y como siempre he hecho, pues para mí, encantada, solo tenéis que pedírmelo, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos adelante. ¿Qué más cositas nos traen? Bueno, pues por aquí nos comentan que esta semana, bueno, pues tenemos un descuento especial de cinco lingotes de oro para obtener lo que sería la licencia de casa recompensa, la mesa de calicero, así como la bolsa del coleccionista. Para aquellos que todavía no tengáis estas licencias y demás, bueno, pues ya sabéis. Ahora mismo es un momento, bueno, pues la verdad muy bueno, tenéis un descuento de cinco lingotes de oro, así que la verdad que yo la aprovecharía. Igualmente os comento que, bueno, que sigue vigente aquellas promociones que sacaron inicialmente, de modo que podemos hacernos con esta licencia de una forma totalmente gratuita, simplemente por vincular nuestra cuenta de Social Club y Twitch Prime, bueno, pues tendríamos lo que es la licencia de casa recompensa de modo totalmente gratuito, como os digo. Así como aquellos que sean miembros de PlayStation Plus, bueno, pues tienen de plazo hasta el día 14 de octubre para poder hacerse con la mesa de calicero totalmente gratuita. Y bueno, y para aquellos que ya han reunido y los que no, pues ya sabéis, aún podéis reunirlos, lo que serían los 54 naipes ocultos de GTA Online. Y de este modo, bueno, pues tendréis lo que es la bolsa del coleccionista igualmente totalmente gratuita. Más cositas que nos llegan con la actualización de esta semana, bueno, pues nos traen también multitud de ofertas y recompensas, como serían 5.000 puntos de experiencia simplemente por el hecho de jugar, así como un 30% de experiencia adicional, tanto del personaje como del rol, para todos los eventos, desafíos y misiones de rol. Y bueno, aquí sí llega esta información que os comentaba acerca de los obsequios que obtendremos por el hecho de atrapar al fugitivo legendario de esta semana. Y bueno, podríamos conseguir una combinación de colores exclusivas para el pañuelo inglés, así como 100 unidades de munición rápida para el fusil. Y bueno, como ya sabéis, la tendremos de un modo bastante rápido. Aquí nos comenta que será un plazo de 24 horas una vez que hayamos completado la misión. Más cositas, por aquí, bueno, tenemos más cosillas para los miembros de PlayStation Plus. Nos dicen que, bueno, que simplemente por el hecho de iniciar sesión en Red Dead Online, entre el 8 de octubre y el 4 de noviembre, bueno, pues vamos a recibir un tono exclusivo para el chareco Kiliman, e igualmente lo recibiremos en el plazo de 24 horas. Y bueno, por aquí nos llega una máscara realmente aterradora. Llega con motivo de celebración del próximo día de Halloween. Y bueno, la verdad es que para aquellos que queráis conseguirla, bueno, pues simplemente tenéis que jugar a GT Online entre el día de mañana, 10 de octubre, y el 12 de diciembre. Y de este modo, bueno, pues conseguiremos desbloquear de un modo totalmente gratuito esta prenda. Y bueno, por supuesto, podremos equipárnosla para jugar en Red Dead Online. La máscara dice, la máscara de Matanz se ha añadido al armario de tu campamento en un plazo de 24 horas tras iniciar sesión en Red Dead Online. Como veis, de un modo muy, muy sencillo, podemos hacernos con esta máscara, que la verdad es que está muy chula. Pero bueno, la verdad es que sí, que es bastante aterradora. Y bueno, chicos, esto es todo. Aquí están todas las noticias que han llegado con la actualización del día de ayer. Y bueno, la verdad es que está bastante bien. Si os ha gustado el vídeo que os he preparado, resumiendo esta información, ya sé que a todos en el mundo les gusta poner a pararse a leer, les gusta más escucharlo y quizás así a más o menos, pues nada, eso lo tenéis que decirme y seguiré preparando vídeos como este. Y nada, amigos, espero que esta información os haya gustado, que estéis contentos con todas las cosillas que nos han llegado con la actualización que hemos tenido esta semana. Y nada, amigos, si os ha gustado el vídeo, como siempre, agradeceros que le deis un like, compartirlo con vuestros amigos para que ellos también estén al tanto de todas las cosillas que van llegando nuevas con las actualizaciones que tenemos cada semana. Y bueno, no olvidéis suscribiros, activar la campanita y nada, amigos, nos vemos pronto. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!